Bienvenidas al día 9 de nuestra meditación, bienvenidas y bienvenidas, vamos a colocarnos entonces con nuestra posición de abriendo las piernas acá, déjenme mostrar a ver si se ven, un poquito más acá los pies, abriendo así las piernas, postura de mujer maravilla, bienvenidas, confiantes, ¿verdad? Disculpen aquí en la ajustadera de la cámara, pero es para que se vea bien, ¿verdad? Confiantes, felices, sintiendo ya como la testosterona se eleva, el cortisol se baja, soltando, soltando, el mejor estado mental es estar en paz, soltando preocupaciones, cualquier situación agobiante que estés pasando, suelta todo en este instante por estos 5 minutitos, ¿ok? Entonces, en posición confiante, vamos a inhalar y nos vamos a enfocar en el momento presente, en el aquí y en el ahora, más allá de la materia, nos convertimos en energía en este instante, permítete convertirte en energía y pensarte como energía, ¿ok? Entonces, vamos a inhalar, a exhalar, por la nariz, activa esta región abdominal, udilla la banda, ¿ok? Inhala, exhala, de forma consciente, inhala, exhala, dejando la respiración, fluida, centramos nuestra atención en el momento del aquí y el ahora, ¿verdad? Dejando atrás, relajamos la espalda, esta región acá del cuello, vamos relajando, vamos soltando la existencia material para enfocarnos en el ser que somos, en el aquí y en el ahora. Y vamos activando y enfocando nuestra atención acá en el centro, en este centro energético, Anahata, en el medio del esternón, con el centro del pecho, y vamos desarrollando esa sensación de amor, de agradecimiento por las experiencias que estamos viviendo, que nos están permitiendo evoluir, no importa cuál sea, sin calificar de buena o mala, simplemente agradeciendo porque estamos viviendo y aprendiendo. Y desde ese amor, desde ese agradecimiento, repite conmigo, hoy decido conectarme con este ser de luz a través del código numérico 1021 para calmar mi subconsciente, para dejar atrás traumas de vidas pasadas, memorias de esta vida que a veces me vienen a perturbar, no me dejan tener paz en mi mente, entonces me voy a conectar con este ser de luz que calma el subconsciente a través de la secuencia numérica, el código sagrado de gesta 1021, repite conmigo en grupitos de 3, 15 grupitos de 3 dan 45. Entonces nos conectamos repitiendo 1021, 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 1021 1021, 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 y en agradecimiento al ser de luz con el cual nos conectamos con el 1021, Código activado, agradeciéndole siempre al señor José Gabriel Uribe, a Gesta, por estar en servicio de la humanidad, canalizar este lindo código para nuestro bienestar. Y vamos a activar el segundo código, nuevamente en posición de Mujer Maravilla, vamos a restaurar nuestro poder interior, es importante tener una... cierra los ojos, sonríe, sonríe, no importa la situación actual por la que estés pasando, sonríe, activa en el medio de tu pecho el amor. Es importante, si no tenemos esa conexión, recitar el código no va a surtir efecto, lo que va a amplificar el poder del código es el amor en el corazón, no importa la situación. Conéctate con tu amor propio, con el agradecimiento por tu evolución, por esta experiencia de vida, agradece. Es allí donde vamos a amplificar ese poder. Entonces, en este instante, repite conmigo, me conecto desde el amor incondicional, con el ser de luz, del código 62987, para restaurar mi poder interior. Vamos a repetirlo desde el amor, sintiendo amor, sintiéndome, visualizándome como un ser de luz, restaurando esa energía y ese poder que reside dentro de nosotros, recitando este lindo código numérico. Vamos a repetirlo en grupitos de tres, para llegar a las 45 repeticiones. 62987, 62987, 62987, 62987, 62987, 62987. 62987, 62987, 62987, 62987, 62987. 72987, en Angeline Muda, en posición de oración, de agradecimiento, en el centro del pecho. Nuevamente, José Gabriel Uribe, a esta gracias por haber canadilizado este código, código 72987. Nuevamente activado, desde el amor incondicional, sintiendo esa restauración de ese poder interior, siéntelo, agradecelo, namasté. Recuerda que es importante hacer esta meditación a lo largo del reto de estos 15 minutos diarios, 15 minutos diarios con nuestra meditación activa, que ya vamos a comenzar a continuar creando nuestro mandala. Pero es importante colocar esa intención a través de la repetición, de recitar los códigos de gesta. Pero no puede ser una recitación vacía, tiene que ser desde aquí, hay que sentirlo. Es a través, somos como un pequeño radio, lo que sintonizamos acá en el corazón es lo que se va amplificando en la vida. Entonces, yo sé que a veces es difícil sentir amor acá, porque duele mucho, pero siempre, siempre hay un motivo para agradecer. Entonces, sintonízate, aunque sea 1% en tu corazón que tienes para agradecer, sintonízate con ese 1%. Quita por un día el peso de encima, la carga de los hombros, sácate el dolor del corazón por un ratito y permite que el código se active. Pero porque lo repites, no como un loro por repetir, porque ahí no va a surtir efecto, sino porque desde acá, desde el corazón, has amplificado esa emoción. Y es ahí cuando el código va a tener efecto. Espero que sea de gusto. Si no has visto los videos anteriores, míralos acá en el canal, puedes buscar todos los videos. También para que realices tu meditación activa, no olvides darle un like. Eso apoya esta iniciativa. Siga el canal y cuéntanos acá abajo desde donde nos acompaña. Y puedes siempre compartir con una persona que tú ames, que sientas que necesita también recibir este mensaje. Vamos entonces a la meditación activa. Gracias. 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 Gracias.